Hola, ¿cómo están familia de YouTube? Bienvenidos a una nueva aventura en mi canal, hoy estamos deportivos. Y para los que no me conocen, yo soy Fernanda Torres. En esta oportunidad vamos a estar visitando la zona de picnic Chorro Clarín. Para llegar a este maravilloso lugar debemos tomar un metro hasta la estación Acevedo. Una vez estemos en la estación Acevedo pasamos posteriormente a hacer transferencia hacia el metro cable y nos bajamos en la estación Santo Domingo. El costo del pasaje por persona es de 2.500 pesos. Y bueno, una vez que llegamos a la estación hay que hacer otra transferencia y montarnos en otro metro cable, esta vez hacia la estación Arby. Pero como dato importante les voy a decir que el pasaje para esa estación es de 10.600 ida y 10.600 vueltas para que lo tomen en cuenta. Por otra parte, para las personas que están inscritas en el SISBEN cuentan con un subsidio y el pasaje les sale en 1.300 pesos. Una vez llegamos a la estación Arby debemos caminar aproximadamente unos 15 minutos hasta llegar al sector El Tambo. Una vez estando en el sector El Tambo cruzamos a la derecha y seguimos caminando por 15 minutos más hasta llegar a la zona de picnic Chorro Clarín. ¡La cola! ¡Que me de la cola! ¡Alguien que me de la cola por favor! ¡La cola! Y hemos llegado al picnic Chorro Clarín. Esto es lo primero que nos recibe. Mucha naturaleza, muchos árboles, mucho azul, mucho verde. La zona de picnic Chorro Clarín forma parte de las adyacencias del Parque Arby. Este es un parque natural ecoturístico tan grande que abarca cuatro municipios que son Bello, Copacabana, Guarne y Medellín. Cuenta con 16.000 hectáreas de las cuales 1.760 son bosques naturales. Guarne y Medellín. Cuenta con 16.000 hectáreas de las adyacencias del Parque Arby. Cuenta con 16.000 hectáreas de las adyacencias del Parque Arby. Guarne y Medellín. Cuenta con 16.000 hectáreas de las adyacencias del Parque Arby. Gracias por ver el video. No hay nada más enriquecedor que tener el espíritu de un niño. Chorro Clarín Además de abundantes zonas boscosas, también posee espacios para ejercitarse, para sentarse a compartir, hacer parrillas, zonas para acampar, variedad de senderos para caminar e incluso pequeñas quebradas para echarse un chapuzón. Música 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 Si ustedes se quieren conectar con la naturaleza y son amantes de la naturaleza como yo, déjenme decirles que esto es el paraíso. Es el lugar indicado para venir, relajarse, desestresarse y bueno, olvidarse de todas las dificultades, de todos los problemas. Esto es maravilloso. Bueno, fíjense que este río por acá está perfectamente para venir y echarse un bañito si uno quiere. De verdad está cool para hacerlo. Nosotros porque no sabíamos y no nos vinimos preparados para ello, pero si ustedes no han venido antes y desean hacerlo, pues sería buenísimo que se trajeran una ropa de baño y alguna toalla, bueno, para que se echen su bañito en estas aguas hermosas. Bueno, nosotros no nos vinimos preparados así como para echarnos un bañito, pero así se dan los piecitos vamos a mojarnos porque de verdad que esta agua está rica. Música Música Esto es un paraíso, esto es hermoso. Medellín no me deja de sorprender. Música La naturaleza no solo es primordialmente bella, también es primordialmente esencial. La naturaleza trae gozo, trae sanidad emocional y espiritual a nuestras vidas. La naturaleza es vida. Y una vez que nos conectamos con ella, esa vida fluye dentro de nosotros. La naturaleza es vida. Y bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado y si te ha gustado te voy a pedir que dejes tu like, que dejes tu comentario y por supuesto, suscríbete, no lo olvides. Nos vemos en una próxima aventura. Chaito. Chaito. Chaito.